Hoy en la Historia Patria 21 de junio 1915 Con la apertura del camino carretero Punta Arenas, terminado en 1842, se colonizaron muchos territorios con vocación agrícola, dentro de los que estuvo un cantón llamado Naranjo. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, nuevas inmigraciones provenientes de San Vicente de Moravia y San José se asentaron en lo que se llamó Zarcero. El distrito de Zarcero, Cantón de Naranjo, creció tanto como zona cafetalera que los vecinos pidieron que se creara el cantonato. Un día como hoy, en 1915, la Asamblea Legislativa aprobó la creación del cantón de Alfaro Ruiz, dedicado al héroe de la campaña nacional de 1856-57, Juan Alfaro Ruiz, teniendo por cabecera la población de Zarcero con el título de Villa. ¡Gracias! ¡Gracias!